Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Zurda Conducta, la Zurda de Chávez. Agradecerle a todas las radios comunitarias que están y las radios, las radios, porque hay un montón de radios que están transmitiendo este su programa Zurda Conducta. Bastante agua ha pasado debajo de ese río, bastantes cosas han pasado y bueno, vamos a estar haciendo el análisis, indicando, señalando al que tengamos que señalar, mostrando las cosas que tengamos que mostrar. Muchas noticias, ¿no? Muchas noticias. Quiero mandarle un saludo estrepitoso a nuestra amiga Tamara Suju por decir que nosotros somos un patio trasero. Más trasero será usted, señora Tamara Suju. Pero bueno, vamos a estar indagando, vamos a estar indagando a propósito de cosas que han pasado, porque esta semana, bueno, la Asamblea Nacional, tenemos dos baluartes, dos plenipotenciarios embajadores de la Asamblea Nacional. Un aplauso para el señor Ricardo González y el señor Pacheco, Pacheco Chita, que nos representan dentro de la Asamblea Nacional, exponentes de la gran elocuencia. La facción de Zurda Conducta. Así le llamo. La facción de Zurda Conducta. La facción de Zurda Conducta y no la facción. Bueno, esta semana candela, ¿no? Candela a propósito de la ley antifascista que generó la histeria fascista de un sector que anda, bueno, borboteando rabia, mostrando supuestamente su indecoroso desacuerdo a propósito de esta ley que tiene como objetivo, bueno, que las expresiones fascistas no tomen un camino o un rumbo, porque han pasado cosas, han pasado cosas en el ámbito nacional, nosotros lo decíamos en algunos otros espacios, pero lo decíamos, miren, en Semana Santa quemaron 112 autobuses. Empezó, digamos, en algunos parques nacionales unos incendios medio extraños que al parecer había gente metida en esa expresión de saboteo. ¿Un centro de salud? En un centro oncológico en Maracaibo se fue quemado. En una, digamos, en un espacio petrolero también hubo un incendio. Entonces, hay unos sectores que quieren apelar nuevamente a la histeria, a la violencia dentro de la política, y por eso nosotros vamos a estar mostrando algunos fenómenos, vamos a estar mostrando algunos prolegómenos de esta locura que se pretende desatar. Mientras tanto, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través y que pueden estar pendientes de nuestra cuenta que es arroba la zurda de Chávez, ahí le regalamos una postal del equipo antes de empezar, arroba la zurda de Chávez y arroba zurda guión bajo conducta en Instagram. Así que, para que se pueda comunicar con nosotros, pendiente y vista. ¿Cómo está el señor Ricardo? La señora negra, le doy la palabra, tiene la palabra la señora negra, la señora ya Francis Colina. Mira, sí, bueno, ¿cómo estás, muchachos? Te tiró como cinco señoras. No, no, él cada vez que me puede pegar a mi enamorar, lo hace. Como cinco señoras. Ya son años ya de... Sí, señora, de las cuatro. Ya creo que no amistad, termino ya, porque con amigos le metes un cachetón, pero a un hermano no le puedes pegar porque viene tu mamá y te regaña. Entonces, hay que, mira, buenas noches, bienvenidos a la zurda de Chávez. Sí, hay muchísimas cosas de qué hablar, Pedro. Hay mucha gente por ahí destilando odio, hay gente vendiendo ofertas engañosas todavía, hoy. Les recuerdo que, bueno, abril, mes de victorias del pueblo, mes aniversario de zurda conducta, llegamos a los catorce añitos, compañero Pedro, catorce. Se dice fácil. Eso no lo logró ni César Miguel Rondón. No, papi. Eso no lo logró ni, ¿cómo se llama? Don Francisco, vamos atrás de tu récord. Vamos atrás de tu récord, don Francisco. Don Francisco terminó haciendo podcast. Nuestro competidor más cercano en aquí, entonces la chatén. Y lo bailamos en todos los horarios que lo colocaron, pues lo hicieron los jueves, después los domingos a las doce. El primero que logramos ganar es a Mario Silva. No, no, bueno, de hecho, padrino. Padrino de este primer programa. Mario Silva tiene como 18 años, ¿no? No, está más viejo. Saludos, padre Mario Silva. Un abrazo. No, tiene como 18 años. Y en televisión, papi. En televisión, una parraanda, una parraanda. Sí, saludo al señor Mario Silva. Y ha pasado por varias experiencias. Y te está transmitiendo en redes sociales y revienta. Hay que ver las transmisiones de la hojilla en YouTube. Un palazo, compadre. Así como el mazo dando también en YouTube está revientando la liga. Yo lo digo. Yo veo el mazo por YouTube. No, claro, es que es así. Siempre estoy en la computadora trabajando, entonces lo tengo ahí. Por el streaming de Lexis. ¿Cómo estás, Pachaquito? Bien, bien, saliendo. Yo soy un pollito saliendo de una gripe, pero muy fortalecido. Voy a arrancar este programa. Alquílale un cuarto. El pollito. Alquílale un cuarto a la gripe. El pollito sin gripe. Ya empezaron a escribirme. Alquílale un cuarto a la gripe, pero no quieres salir de tu casa. No, salgo de una gripe. Que pague la luz, al menos. Eso que tomo echinacea, tomo, pero... Mira, saludar siempre. Oye, se aceptan invitaciones a hervidos. Tienes que decir a... A hervidos de pollo. A consomé, claro. A quienes queden sin poder ir. Antes hacemos parrilla con cervecita. Ahora hacemos fiesta para tomar pepe. Que se biclofenate, intercambio de tapuritas. No, no, no. Yo me tardo a... Como diez pastillas diarias ahorita. Bueno, yo mostré el pastillero que me regalaron y todo. Gracias a Bolipuerto una vez más. Y como siempre, saludar a los jefes de este programa. Al presidente y candidato Nicolás Maduro Moros. Y a la primera combatiente, Cilia Flores. Y con esto, también saludar a mis hermanos y hermanos diputados del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela y TIC. Hoy se ha instalado en la Asamblea Nacional. Aprovecho para mañana invitar a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas. Una tribuna antiimperialista. Y en solidaridad con el pueblo haitiano que bastante... Ha sufrido durante 220 años. Y hoy aún el imperialismo quiere ponerlo... No solo a sufrir más, sino casi que a exterminar al pueblo haitiano. Estados Unidos ha venido financiando y enviando armas a estos grupos irregulares, a estos... Grupos terroristas. Grupos terroristas. Y bueno, está un pueblo ahí. Y desde acá mañana se va a hacer esa actividad de solidaridad. Porque bueno, Haití somos todos. Señor Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Saludos tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a Zurda Conducta, a la zurda de Chávez. Recuerden que estamos en... Arroba la zurda de Chávez en Twitter. Arroba zurda que es un bajo conducta en Instagram. En Twitter, no en ex. Y arroba ricardoconducta, arroba pacheco en las redes. Pacheco en redes. Pacheco en redes. Caroyafra y... No, Caroyafra. Se está acá. Caroyafra se está acá y el compañero Carvajalino... Carvajalino, ¿qué tienes ahorita o no? No. Pedro Conducta, con set al final no en ex. A mí sí me han dado coñazo en Twitter. ¿Y tiene Pedro Conducta? ¿De cuántas cuentas se está acá? En Twitter. En Twitter y Carvajalino se está acá en Instagram. Sí, señor. Miren, por ahí hay mucho... Me han dado tanto. ¿De poder alza a Pacheco en radio? Por ahí hay mucho bulo en redes sociales, pendientes, que no, que ahí ya estalló la séptima guerra mundial. Mira, para por eso. Están atacando los griegos contra los egipcios. No, lo que sí hay que decir... Dejen de estar jugando a Age of Empires, al Call of Duty y... Lo que sí hay que decir es que en Tel Aviv está la cosa candela ahorita. Bueno, hay mucho miedo, hay miedo, hay mucho miedo. Hay pánico, ¿cómo es pánico? Más allá de eso, lo que tiene que haber es justicia. Por ahí ya están rodando otra vez las imágenes de cómo el ejército de las Fuerzas Armadas del engendro genocida de Israel están bombardeando a la población de Palestina. No podemos olvidar lo que está ocurriendo en este genocidio continuado y en vista de la forma en la que esta idea de libertad de parte de Israel, de parte de Estados Unidos, se ha posicionado en los diferentes medios de comunicación en el mundo y de cómo es la lógica de la bondad y de las buenas hazañas que tienen las redes sociales. Nosotros el día martes aprobamos una ley antifascista. Díganle como le digan, una ley que va en contra del fascismo, de cualquier idea de supremacismo, del racismo, del simple hecho de que tiene que haber un respeto en la convivencia ciudadana y que no podemos repetir la manipulación, la psicología de masa, el intento de sembrar el odio en la gente que ocurrió en el año 2014 y que ocurrió en el año 2017. Con esta ley se firma un antes y un después, gústale al que le guste, duérale al que le duele, a la falta de respeto y la violencia con la que se trata la población a través de las diversas redes sociales que creen como ahí tienen unos curanos, entonces pueden decir que aquel es menos que el otro, pueden decir que hay que exterminar a aquel o como ocurrió con el señorito este que como es influencer o como es cualquier cosa, vino a Venezuela a decir que había que... ¡Ay! Si colocan una bomba en BTV, se acaba su rotaconducta. Entonces, ¿eso no es promoción del terrorismo? Pues ya basta. Hay una ley que protege la tranquilidad y la paz de Venezuela, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las diversas redes sociales y señores a respetar, a bailar, comensen, a comprar pargata, que lo que viene es joropo y a chillar para el chilladero. Por cierto, una última cosa allí, Rosales dijo que él no llegó ahí a quitarle el puesto a nadie, que él llegó a... él me dijo, yo no vine aquí a quitarle el puesto a nadie, yo vine a ocupar su lugar. Así que un poco de respeto al compañero filósofo que ya está en la mirada de este tipo de trabajo. ¿Dónde está el filósofo? Se genera noticias. Se activó, papi, ya empezó la sinapsis. Se activó, hay mucha filosofía. Comenzaron las ideas. Mucha filosofía en el ambiente. Lloris, filósofa. Lloris, por favor. A María Corina y que le dicen la matavieja. ¡Cómo! ¡No vale, por favor! ¡Qué bueno! La matavieja, porque, ajá, porque cómo va a poner a una señora de 80 años y la vez... La vez pasada también había puesto una señora de 73 años que ahorita tiene 80 años. Ella tiene una predilección por las señoras de 80 años. Sí, bueno. La lanza en esa autopista del fracaso a la señora Lloris, la cual no se quiso inscribir. No Lloris, no Lloris. No se quiso inscribir, pero vamos a estar mostrando porque salió a la palestra pública el señor Manuel Rosales. Y, bueno, dijo, te entrego la candidatura, te entrego la tarjeta con un lacito. Con un lacito si quieres, para ver qué es lo que vas a hacer en esta contienda electoral. Y nosotros estamos esperando a Manuel Rosales que se lance al ring, que le vamos a dar una coñaza celestial. Tenemos aquí un montón de libros y cosas. Sí, sí, sí. Le vamos a lanzar un libro. Un libro de Aristóteles. El ABC, las reglas de oro y de ortografía. Yo tengo un diccionario. Así mismo, mi jardín, mi jardín. Mire, vamos a empezar con el primer videito de la noche, 10 y 25 de la noche, arroba la zurda de Chávez, arroba la zurda guión bajo conducta en Instagram. Ya venimos con más de este, su programa. El mandato que nos dio Chávez aquel 8 de diciembre de 2012 sigue totalmente vigente. Vigente total y por tanto no hay otro candidato, sino el candidato que nos sigue diciendo nuestro comandante. Votemos por Nicolás. Votemos por Nicolás, que es quien asegura, junto a su pueblo, dándole cada vez mayor poder al pueblo, que asegura, que aseguramos la continuidad de esta construcción socialista. Es la tarea que tenemos por delante, compañeros, compañeros. Estoy seguro que todos lo tenemos bien claro. Unidad, disciplina, organización, trabajo duro y tesonero en la calle por nuestro pueblo y lograremos esa contundente victoria. Nada ni nadie nos detendrá. Viviremos y venceremos. Que viva Chávez, que viva Nicolás, leales siempre, traidores nunca. Bueno, seguimos nosotros acá a propósito de esta campaña electoral que ha estado, bueno, plagada de bastante entusiasmo narrativo, de contiendas, de boxeo, boxística. Ha estado esta campaña que todavía no ha empezado, pero sin embargo, unos le quitaron una silla, otros señalan que supuestamente no le prestaron la tarjeta. Corina Lloris se plantea, bueno, yo me voy a prestar, así me quitan después. Ha habido maltrato de adulto mayor. Sí, ha habido maltrato de verdad que hay que decirlo, ¿no? O sea, esto que está haciendo María Corina con una abuelita no tiene nombre, hermano. Así que no se utilizan a veces niños para hacer política, se utilizan ancianos para hacer política. Y además que ella dice que ella va a ser como diosa canales, que ella se va a lanzar y después que si la quieren quitar, la quitan y ella le entrega la presidencia a María Corina Lloris. Yo hubiese preferido diosa canales. Yo creo que hubiese estado lleno de emociones. ¿Tenían ponch? Sí, tenía más ponch y además tenía más discurso. Y hay más engagement en las redes sociales. Sí, claro. Y que tenían más salud, más años de vida también. Sí, sí, sí. Pero luchar el curul más... De alguna u otra manera lo luchaba. De alguna u otra manera. Por esta señora... No, no, lo que le hicieron a la señora Lloris, en verdad, yo no emite ningún tipo de comentario por redes sociales porque me dio mucha pena. O sea, la pusieron así como que, mira abuela, siéntese aquí, le vamos a poner una... Está el acto que está aquí y usted le va dando F5 para que actualice a ver si la dejan inscribir. O sea, hicieron el meme de la señora. O sea, y además, ¿dónde están los familiares de la señora Lloris? Debe de tener nietos, hijos, que la quieran, que le digan mamá, abuela, no te presten para esto. No te presten para eso. No lo hagas, abuela. Esa señora no es de confiar. Y ahí está. O sea, ahora andan vendiendo humo por ahí. Y heladitos también. Y heladitos también. Y ojalá. Entonces, como dice Ricardo, los suetes tejidos que eran la imagen de campaña le quedaron fríos. Los suetes de punto le quedaron fríos a la señora Lloris. Ustedes se imaginan haciendo una caminata. No, no, no. No está bien. Pero no es la condición. Pero bien. Es la utilización. La utilizaron. Es la utilización de una figura para después desecharla. Porque entonces en el domingo santo. Lo que pasa es que esta semana santa fue muy candela. Fue candela. Es una semana santa no tan santa. Porque bueno, quemaron autobuses, quemaron parques nacionales. Y aparte de eso, el domingo de resurrección sale María Corina y dice, yo voy a seguir siendo la candidata. Yo voy a seguir siendo la candidata. No creo en nadie. Y entonces, ¿qué pasó con Lloris? ¿Para qué estuvo esa puesta en escena? ¿Sabes qué? En el caso de la gente que no entiende lo que está pasando. Aquí, ¿sabes cuando alguien termina una relación con otro y le dice? ¿Sabes qué? No, estás botajado. Terminamos. Recuerde tus macundales y dale. No, ya va. Espérate un segundo. Yo tengo hasta el 10, hasta el 18 del mes que viene para seguir siendo tu pareja. No, hermano. Usted ve ahí para donde lo que vaya. No, cacho, compadre. ¡Aléjese! Aparte que ella dice que el 18, ella se inscribe. Claro. O sea, ¿de dónde sacó la fecha? ¿De dónde sacó la ley? ¿O parte del reglamento de la ley? No sabemos. Yo no entiendo. Hace un trailer. Este 18, una mujer en 30. Una mujer y un camino. A la realidad. Lo que yo he visto dentro de esta oleada, menos mal que aprobamos esa ley de contra el fascismo el día martes, pero lo que se ha visto en esta oleada, Pedro, de incendios, de ataques, o de incendios, o de generación de incendios, que dañaron todas estas unidades de transporte, es que me recuerda mucho cuando, ¿te acuerdas cuando hubo la sequía? Y comenzaron a lanzar molotovs y comenzaron a lanzar granadas a los sitios donde había centrales eléctricas. Pasó aquí, arriba, en la cota mínima de una oportunidad. Quemaron cerca de los distribuidores eléctricos para dejar sin luz a toda una población. Muy pendiente la seguridad de parte de la milicia, de parte de la Fuerza Armada, de parte de la policía, muy pendiente con los sitios estratégicos, porque seguramente es con lo que van a venir. O sea, cada vez que esta señora, o el señor Leopoldo, el señor Ledesma, amenazan con que sí, vamos a más democracia, lo que viene es sabotaje, ataques terroristas, y ya esto lo hemos visto en el pasado. Y dos elementos. Uno, hay 12 detenidos por estos hechos, entonces ahora el tema es, con mi piromaniático no te metas. Claro. Entonces vamos a defender a los piromaniáticos, ¿no? A la gente, loca. A los pirómanos. O a los pirómanos. A los pirómanos. Y lo otro... ¿Cómo se dirá? Sí, sí, sí. Bueno, según mentiras, piromaniáticos y locos, pero... Y lo otro, resaltar el comentario... El comentario no, las declaraciones que hacía Iván Duque sobre un supuesto intento de asesinato a María Corina. Entonces conectar... Y hay que estar como que muy alerta, porque ese plan sale después que está Leopoldo con Uribe allá, entonces ella lanza ahora 18, lanzan eso, hay que estar muy alerta sobre todo... Cuando Guaidó empezó con el cuento de que lo querían meter preso, el régimen me está buscando, me quieren matar, ¿eso qué pasó ahí después de eso? ¿Qué fue? Esta fue la excusa para irse. Entonces cuando ya esto empezó que no, que me quieren matar, entonces ya para irse, y que no quedar mal, con la poca gente que le queda, no es que me tuve que ir porque el régimen me estaba persiguiendo, no. Te fuiste porque la misma gente que tú maltrataste, de la unidad que medio tenían allí, se sintieron maltratados y te dieron la espalda. Además que ella habla de acuerdos, ella habla de cosas. ¿Dónde están los acuerdos de ustedes, de las primarias? Es una pregunta que yo como pueblo opositor, en el supuesto negado, yo me haría. Porque supuestamente había uno que, la que llegó de segunda, que creo que fue cara de odio, ¿cómo se llama? Segundo en la... La segunda, la primera, no fue esta... No, fue Kikín. Ah, fue Kikín. No, pero él lo eliminaron ellos de cero, entonces... No prosperó mucho. No prosperó, Kikín. Mira. En tal caso él sería el elegido, como dicen ustedes. Y tampoco respetaste eso, María Corina, es lo que a ti te dio la gana, como te dio la gana, como te dio la gana. Mira, tú sabes que hoy Elon Musk escribió sobre Venezuela. Y dice Elon Musk, Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales. Si Chávez no hubiera destruido su economía, aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo, el país sería muy próspero. A lo cual respondió María Corina Machado a Elon Musk. Me recuerda mucho cuando Elon Musk le jala bola a mi ley y después mi ley, bueno, sí, ven por todos los recursos naturales. El pueblo venezolano está luchando por la libertad y la democracia contra el régimen socialista extremo impuesto por Chávez hace 25 años. O sea, utilizando inclusive la misma jerga. La vasta riqueza de recursos naturales de Venezuela, ofreciéndolas, se aprovechará para reconstruir la nación y convertirla en un país próspero con una economía de mercado moderna y un Estado de derecho abierta a inversiones globales en todos los sectores. Una vez que superemos la dictadura de Maduro y luego traeremos a nuestros hijos de regreso a casa. O sea, vendiendo los recursos naturales, ofreciéndoselo a Elon Musk, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, bueno, jalándole bola a Elon Musk. ¿Qué diría Diosdado? Que no va. Ajá. Más nada. Me evita que no va. Que no va. Sí, sí, qué vaina tan loca esto de Elon Musk. Vamos a pasar el otro videíto y ya regresamos con más de Zurda Conducta. ¡Poma esa chapa a sonar! Fuimos la generación que vivió junto a Chávez y a esta generación precursora y fundadora aquellos primeros años de la década del 2000 en medio de grandes batallas, de desobediencias tributarias, de paros petroleros, de golpes de Estado, de Guarimba. Pero también somos la generación que vivió el nacimiento de las grandes misiones, de las misiones sociales que vinieron a curar las heridas de un pueblo históricamente excluido. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos también parte de esta generación que le ha tocado acompañarlo, presidente, en la etapa más dura de la vida revolucionaria. Somos esa generación, presidente, que lo admira, porque ha visto de cerca su valentía, sus capacidades estratégicas, su rectitud, pero sobre todo, presidente, su lealtad a Hugo Chávez, su lealtad al pueblo venezolano, su lealtad a la historia de no arrodillarte, Nicolás, de no venderte al imperio. No, no, que yo estoy feliz, yo estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué eres feliz? Bueno, porque vamos a campaña, vamos a contienda electoral, nos estamos desplegando. Además, escuché un discurso como ese de panas que uno, bueno, que en la lucha estuvo creciendo juntos. Se la crió el gobernador de la Guaira. Y claro, y son chavos que vienen de la generación de Chávez, pues vienen de andar con uno también de la mano, a cada quien nos tocó una responsabilidad. Y ahora somos nosotros los que nos toca, no solamente a Nicolás defender el legado del presidente Chávez, sino nosotros abrazar ahora el legado de Chávez y el legado que está construyendo el presidente Nicolás. Es una épica, hermano. O sea, el tema de la revolución va mucho más allá de cualquier cosa y a veces la gente no lo entiende. Nos dicen de todo, que somos unos alamecates, pero es que esto es un tema de sentimiento. Y a veces tú no, la gente no dice, pero ¿pero por qué? Porque nos corre por las venas. Creemos en que podemos hacer las cosas mejores y que si nosotros somos tantos obstáculos con gente que se quiere meter con la soberanía, estuviésemos en ese estado de bienestar que fue el que construyó Chávez, porque Chávez fue el que puso el estado de bienestar en este país. No lo hicieron los adecos ni los copellanos, ¿verdad? Y es el que la gente reclama. Extraña y reclama. O sea, y extraña y reclama. Extraña y reclama. Pero la de antes, ¿cuál? La Venezuela antes del decreto de Obama del 2014, porque aquí hay que decir las cosas como son. Entonces, por ejemplo, ayer el pueblo en verdad revolucionario estaba feliz, ayer, por la promulgación de la ley. Sí. Las dos, porque aparte que se cumplió lo que nosotros votamos por el Esequibo. Ayer se decretó la ley especial con el estado de Guyana Esequiba, nuestro estado, nuestra octava estrella de la bandera. Tenemos la ley contra el fascismo. El que le picó la ley del fascismo es porque algo esconde. Sí. O porque sabe que no se le puede permitir volver a un 2017 nefasto, a un 2014 nefasto. Que ahora, los que andan escribiendo tonterías en redes sociales, usted que se la pasan amenazando a este equipo 24-7, hay una ley, y estará la gente pendiente de lo que ustedes hacen, de quién amenazan o no, que es que están aquí, porque eso es lo otro. Pero esto es un tema de amor ahí, por lo menos. Mira, dale, dale, dale. Ah, perdón. Adelante, adelante. No, que para no perderle el hilo del excelente discurso del gobernador Terán, y además de saludarlo, felicitarlo, porque comenzó una... No, porque comenzó una escuela de formación de jóvenes, de liderazgo juvenil. Y quería conectar eso con el llamado que directamente y entre líneas ha hecho el comandante presidente Nicolás Maduro con respecto al tema de las generaciones. Claro. A esta generación nos ubicaba en la generación intermedia, que es esa que tiene la posibilidad de poder compartir con la primera generación, la precursora, y compartir con las nuevas generaciones que están surgiendo, emergiendo, pero eso lo hacía yo, hoy lo discutía con algunos camaradas, del compromiso que tenemos de retomar, luego de esta campaña que es histórica, porque entendemos que tenemos un proyecto histórico y tenemos una visión ideológica, pero tenemos que retomar con profundidad la formación política. Claro. Y no con esto digo que no se hayan hechos de esfuerzo, que no se haya hecho, pero creo que el llamado al presidente es que tenemos que... Eso que Terán marraba, sintetizaba, a veces hay muchos compañeros que por no vivirlo no saben, entonces creo que siempre tenemos que estar... Como dice esa máxima guinamita, si quieres saber a dónde ir, ve al principio, ¿no? Entonces, cuando decía el Che Guevara, cuando lo cotidiano se vuelve extraordinario, estamos en presencia de una revolución, pero mucha gente cree que lo que es extraordinario cuando se vuelve cotidiano siempre fue así. Claro. Entonces yo creo que el llamado es, luego de esta campaña, profundizar en la formación, y yo felicito casi siempre que puedo a Ricardo, porque sé que anda en esa onda de llevar ahora la formación no solo ideológica, sino vincular las nuevas tecnologías y a todo el que esté por ahí dando, y bueno, al eterno formador, el comandante Soto Roja, que no hay un fin de semana que no esté en una actividad, porque entienden la necesidad de la profundización de la formación político-ideológica en estos momentos. Mira, vamos al video número 9 a propósito del proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares por parte de la vicepresidenta de la República, la doctora Delsi Rodríguez. Veamos el video. Hemos venido hoy al Consejo de Vicepresidentes con un mandato muy especial del presidente Nicolás Maduro, como es la presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ello en atención de lo que ha sido los últimos 25 años en Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista. Esta ley que hoy estamos presentando ante este honorable cuerpo tiene cuatro capítulos y 30 artículos en su conjunto. Nos ha pedido muy especialmente la colaboración de este honorable cuerpo para que sea considerado este proyecto de ley que en su segundo capítulo se desarrolla un conjunto de medidas de protección contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos. Hoy le toca a Venezuela, hermanos y hermanas, diputados y diputadas, ponerse al frente de esta batalla por la humanidad. No solamente por Venezuela, es por la humanidad. Y sabemos lo que estamos diciendo, donde los países del sur global que han sido víctimas en su historia de esclarendo, de colonialismo, de imperialismo, se pongan de pie en esta red internacional que hoy les estamos pidiendo a ustedes a probar. ¡Suscríbete al canal! Mira, ahí de verdad felicitar a la compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta, no solamente por el discurso, hay una cátedra de historia, una cátedra de oratoria también, pero sobre todo del análisis y el hecho de desnudar la forma en la que han mimetizado las viejas expresiones del fascismo con las expresiones del neofascismo. Es decir, es interesante ver cómo hacen de pronto para que sujetos tan marcados, con una postura tan de extrema derecha, tan radical e incluso tan terrorista como el señor Lorenz Salé, para terminar diciendo que ellos eran luchadores por la libertad, pasa por un conjunto de eufemismos que dicen, bueno, nosotros tenemos la razón, nosotros somos los que estamos peleando por la libertad, por los derechos humanos, libertad de expresión, pa, 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 y por debajo querían colocar bombas. Pero más allá de eso, a toda la gente que hace parte de estos partidos, que en los comentarios de redes sociales, porque no lo colocan en sus páginas principales, pero en los comentarios de las redes sociales, te dejan por allí insultos que tienen que ver con elementos denigrantes, términos peyorativos, etc. Y siempre apelan a o el racismo, o la apurofobia, o el clasismo, o la misoginia, y eso se acabó. ¿Cuál es la demanda ahora, señores? Si ustedes quieren ir al debate, en cualquier instancia van a tener que acudir a atacar el argumento político y no atacar a las personas en sí. Nosotros, por ejemplo, vimos el programa hablando del caso de cómo María Corina se aprovechó de una persona de la tercera edad para sacar rédito y provecho político. Y no atacamos de no, que X o Y razón, o atacar a la persona en su condición humana. Eso se les acabó. Lastimosamente es así. Si quieren hablar de democracia, vamos a manejarnos en los términos democráticos. Si quieren violar el derecho a las demás personas, si quieren atacar, ofender, violentar a las demás personas, señores, hay unos argumentos jurídicos, hay unos instrumentos jurídicos que evidentemente se van a activar porque esto es un Estado serio que se va a respetar. Así mismo, hermano. Muy buen discurso. Ah, por favor, tengo... Ah, estudiante de venir. Diputado, vale, ah. Ah, que tú veas, vale, por favor. Que duendes a favor, por favor. Sí, vos, qué buenas cinderes, mis hermanos, de verdad. De ver, con melosidadito. De ver, con melosidadito. De ver, con melosidadito. Hasta que tú veas, vale. De hecho, en televisión. Gracias. Pero hay que medirnos a decir una menos de ser picando la torta. Totalmente. Hay que medirnos a ser picando la torta. Por favor, que nadie nos elogia. Nadie nos elogia entre nosotros mismos. Señora Giori, soy yo otra vez. Y vamos a visitar. ¿Cuánto tiempo tiene este equipo que no hace una parrilla conjunta, hablando en serio? Desde mi casa. Tenemos rato ya. Desde un cumpleaños, creo que fue de Pedro, desde un cumpleaños, una oportunidad de Pedrito Cacayara, que hicimos en mi casa. Yo creo que fue la última vez que... Mira, yo puedo... Bastante historia hay aquí. Se añade, weón. Para que empiecen a hablar para... Estoy haciendo un filé de miñón bueno. ¿Un filé de miñón? Miñón, sí. Ah, ¿qué tal? Claro, ya aprendí. Sí, pero podemos echarle un combate de cocina y... Ricardo hace un agua tibia que le quieran. Vamos a pasar el video antes de que estos panas empaben el programa y ya regresamos. Se me quemó un mal. Esta ley que presenta nuestra compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta, tiene 30 artículos. Enfrentemos esta propuesta con valentía. Cualquier acto de cobardía al enfrentar al fascismo lo que hace es fortalecer. ¿Sabe qué le duele el fascismo? Cuando uno lo mira a los ojos y le dice, mira, tú fascista de los apellidos. Los pendejos te están derrotando. El campesino de Sabaneta te derrotó. El conductor de autobús te derrotó. El pueblo te derrotó y te va a seguir derrotando. Aprobemos esta ley, queridos hermanos, queridos hermanos, para combatir el fascismo. Bueno, seguimos nosotros acá en Zurda Conducta, en la zurda de Chávez. Y bueno, ¿qué pasó con la música? Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Pero qué ha pasado? Todos al unísono, más allá de las críticas que han tratado de hacer algunos personajes que están planteando que nosotros somos fascistas, que están planteando que nosotros somos los generadores de violencia, que están planteando que nosotros estamos parcializando esta ley para perseguir. Sí, 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 sí. Yo puedo ser fácil. Tengo el sí automático, pero fascista no soy. Y nosotros lo único que hemos hecho es señalar el fascismo y señalar a todas aquellas personas que tienen complejo de superioridad y que han tratado de canibalizar la política e imponerse por medio de la anulación del contrario y por medio de, bueno, de diversas acciones desestabilizadoras en el país. Lo cierto es que pareciera, todo indica, que hay un sector que nuevamente quiere colocar a Venezuela en una espiral de odio, en una espiral de violencia y por eso esta ley llega en el momento adecuado, en el minuto táctico y en el segundo estratégico para tratar de contraponerse a esas acciones de desestabilización y esas acciones y esa espiral de odio que lo que quiere es caotizar a Venezuela. Nosotros no lo vamos a permitir y por eso apoyamos, obviamente, este tipo de discusiones que se están dando, que no solamente se están dando aquí en Venezuela, por ejemplo, en Rusia frontalmente se planteó de que, bueno, que la lucha en contra de Ucrania era una lucha en contra también de los nichos en donde se estaban anidando las expresiones más fascistas. Y por eso ellos, por ejemplo, habían reivindicado a Esteban Bandera, que es un tipo fascista, un tipo que, bueno, que acabó y que generó las condiciones para avalar el fascismo y el movimiento hitleriano, pero dentro de Ucrania. Lo cierto es que estas expresiones se ven, digamos, reflejadas no solamente en Ucrania, se ven reflejadas en Venezuela y se ven reflejadas en Gaza. Pedro, en el caso, por ejemplo, que uno dice, bueno, no, es que nada más el fascismo es Alemania y el señor Hitler, ¿no? Y ya el que no tenga bigote no es fascista, ¿no, señores? Las posiciones del señor Donald Trump eran altamente fascistas. Ustedes ven una movilización en España, de lo que nosotros celebramos como el Día de la Resistencia Indígena, que ellos llaman que es el Día de la Hispanidad, porque según nosotros seguimos siendo colonia y ven como toda esta gente que es de la neofalange, digamos, marcha haciendo sus saludos nazis. Pero más allá de eso, cuando se consiguen de repente alguna movilización, algún inmigrante, alguien que esté vendiendo algo, de repente van y le caen a golpe. Métase en el metro, por ejemplo, en el YouTube, por ejemplo, y coloque agresión neonazi en el metro de... Y va a conseguir el metro de París, va a conseguir el metro de Madrid, va a conseguir en todos lados, como agreden inmigrantes, señores, que al igual que Leopoldo López, que al igual que el señor Enrique Capriles Radosky, como no tienen nada en el cerebro, se rapan la cabeza hasta que le llegan las neuronas, ¿verdad? Y van a agredir a otras personas. No es España nada más con el partido Vox y con expresiones del Partido Popular. No es nada más Estados Unidos con el Partido Republicano. Es el Partido Jófica en Hungría, es el movimiento ucraniano, son los neustachas en Croacia. Es el caso de Venezuela. Aquí había una organización que se decía llamar, y que Nuevo Orden Mundial. Y la otra, Nuevo Orden de no sé qué, que eran 10 pendejos que iban a la barra de las patas al viejo maloliente, y lo digo así no por lo ideológicamente maloliente que era, el señor, ¿cómo se llama? Da Costa. Basil Da Costa. No, 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 el señor Vasco Da Costa. Vasco Da Costa, se llamaba él. Un señor que se ve que no se bañaba, que era el ideólogo de toda esta corriente de señores, que se asumen como, bueno, somos defensores del señor Marcos Pérez Jiménez, somos defensores del nuevo orden social en Venezuela. Señores, vino, rápense su cabeza, pónganse sus zapatos con la trenza blanca como hacían en los 90 los skinheads, pero el fascismo se combate en Venezuela con leyes. En Venezuela con leyes. Pero menos mal que cada vez que han salido a la calle a intentar violentar, y a intentar agredir a la paz, también la gente sabe salir a defender los espacios y a defender la paz de las calles de la cara. Y hay que sumar que fascismo también es racismo. Sí, señor. Porque a pesar de, cuando se utiliza el término, se plantea solo el término, recordemos a este joven que iba por Altamir y con el simple hecho de ser de piel oscura, de ser afrodescendiente fue quemado vivo. O cuando te dicen, en el caso particular, ¡Maldito negro! O sea, como que así, porque nací negro, entonces eso me hace como que peor, porque soy negro y chavista. O sea, si fuera negro, fuera como malo. Pero como soy chavista, es peor. Entonces, esa gente, que a veces, yo a veces les respondo que en su ignorancia, creo que ni siquiera saben, porque tú te referías a, bueno, ya a gente con la ideología. Pero hay gente que simplemente por el hecho de vivir en cierta zona del este, cree, quizás sin seguir los principios ideológicos de los nazis, o de cualquier ideología fascista, pero entramos, o sea, se ha dado en nuestro país ese tipo de ataques, sobre todo por el tema de las redes sociales. Claro. Entonces, hay que aclarar eso también. Que es un campo minado de fascismo, microfascismo, y algo que a mí me preocupó cuando se está promulgando la ley contra el fascismo, que lo dice muy claramente, en ley contra el fascismo, salieron algunas voces de la oposición diciendo que ahora ellos sentían que le iban a coartar su libertad de expresión. O sea, yo quiero que me expliquen cómo tener una conducta fascista, decir, hay que quemar, o como decían, hay que asfaltar las calles con los cuerpos de los negros de Barlovento, es una expresión, es parte de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que en este país ya está bueno de que la gente está haciendo lo que le da la gana y diciendo lo que le da la gana. Porque así como a veces nos señalan a nosotros, que nos cuidamos y podemos chalequear y tal, pero aquí desde este espacio nunca hemos dicho, vamos por ello, como hicieron ustedes desde varios espacios de comunicación, sabemos dónde vive, le tumban la puerta, tocanle la puerta, chalepega loca, que no sé qué, persíguelo, caceroleado, lo decía el compañero Dosdado Pabello en la Asamblea Nacional, el más barato era caceroleado en espacio, porque aquí había partes de la ciudad que estaban divididas, en un país como el nuestro, y esa cultura, ¿quién la trajo? Esa cultura la trajo la derecha venezolana, no la trajimos nosotros. Entonces, cuídese usted, si tiene algún tipo de pensamiento nazi, por decirlo de alguna manera, mosca con lo que vaya a decir, búsquese un diccionario y trateca. Edúquese, edúquese, porque sabe que ahora hay una ley que no estaba contemplada dentro del Código Orgánico Procesal Penal, porque el fascismo para nosotros era algo que muera nuestro, que era ajeno, y ahora tuvimos que construir unas leyes para poder atacar a gente como usted, que cree que son la raza aria, y vienen de caripitos o viven en casa. Un ejemplo, un ejemplo negra, de cuando, es que aquí nunca han dicho nada de eso, revisen en las redes sociales cada vez que la compañera Yulimar ha ganado una medalla o ha ganado algún premio, ¿qué es lo que dicen? O la atacan por ser mujer, o la atacan por ser chavista, o la atacan por ser negra, o la atacan por su preferencia de la felicidad dentro de la vida, dentro de toda la diversidad que existe. O sea, y es una deportista que debe ser el ejemplo de cualquier familia de Venezuela, y es un orgullo, es un orgullo que esa muchacha sea venezolana, negra, te amamos todos, te queremos todos con el corazón. Ay, están paritas. Por favor, sí, pero entonces, no es entonces desde el periodismo que lo hace, los periodistas no hacemos eso, es desde el humor. Y recordamos a señores como el señor José Rafael Guzmán, que atacó a nuestra hermosa medallista olímpica, y el señor, ¿cómo es que se llama? El de la escuela de la nada, el señor Nacho Redondo, que hacía chistes en contra de los jóvenes con discapacidad, eso se acabó, eso se acabó. ¿Cómo se cura eso? Con cultura y con lectura. Así mismo, vamos a un video a propósito de la promulgación de la ley sobre el tema de la Guayana Esequiba, y ya regresamos con más. Y tenemos información comprobada, que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur, y núcleos de la CIA, para preparar agresiones a la población de Tumeremo, para preparar agresiones a la población del Sur y de Oriente de Venezuela, y para prepararse en una escalada contra Venezuela. Bueno, y seguimos acá, una denuncia del presidente Nicolás Maduro a propósito de las cosas que se están haciendo, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro país? En la distruta territorial. Guayana. 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 En donde, bueno, factores de la CIA, factores militares, la ExxonMobil, inclusive en estos días veíamos una entrevista que le hacía la BBC de Londres al presidente de Guyana. A Ifan Ali. Y él decía que, bueno, que porque le preguntaba el tipo, ¿no? Le decía, mira, este, tú eres un país con, Guayana es un país con, creo que cuatro mil soldados, una cosa así. ¿Te sacaron una cuenta? Sí, le sacaron una cuenta. ¿Cómo te vas a enfrentar a Venezuela? Y entonces el tipo decía, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una coalición militar, apoyado por los Estados Unidos, apoyado por Canadá, apoyado por Inglaterra, apoyado por Caricón. O sea, imagínate que el tipo estaba, bueno, no, todos los ejércitos vendrán acá y nosotros vamos a invadir a Venezuela. Eso lo planteó el señor Ifan Ali y por eso esta denuncia en el contexto de la defensa de una ley que promulga ya el tema de la Guayana Esequiba como una entidad territorial, como una expresión administrativa, lo que viene es a tratar de, bueno, de generar las condiciones históricas para la defensa de nuestro territorio. ¿Cuántos soldados tiene Guyana? 4.000. 4.000 más o menos. Sí, sí, creo que eran 4.000. Imagínate tú qué ocurra, no digo, no, ni un positivo caso, ojo, no es. Vamos a averiguar, si no son 4.000 son 40.000, pero 40.000 con 200.000, 500.000 que tengamos nosotros. Solamente nosotros tenemos en militares un millón. Es un país, pero no es tanto ese el punto, sino que es un país pequeño, ¿no? Evidentemente, con una fuerza armada pequeña. Bueno, ¿qué ocurriría si de repente Estados Unidos, porque a veces uno jugar con el diablo y hacer pactos con el diablo le salen mal, ¿no? Vean a la señora Corina Yorick hizo un pacto con María Corina y vean cómo va. Un país con 4.000 tropas, de repente le inoculan una plata y un cáncer o un movimiento de bandas armadas como ocurrió en el caso de Haití. ¿Te imaginas? Sí, claro. O sea, a Guyana depredada por la delincuencia, evidentemente financiada, porque las armas que llegan a Haití llegan de Florida, llegan de los Estados Unidos. No son fusiles Kalashnikov, son armas AR-15. Y francesas también. Son armas francesas, son armas OTAN, son armas 556. Para los que saben el mundo de las armas, no son calibre 762, puro 556 y lo que llega allá es un calibre estandarizado de la OTAN. Entonces, señores, pónganse a hacer pactos con el diablo y no lo digo desde el punto de vista religioso, sigan haciendo negocios con los Estados Unidos que cuando ellos hacen acuerdos con alguien son acuerdos para ganar el todo por el todo. Y uno está claro, ¿no? Que el señor es una ficha, o sea, el tema de la manera en la que Irfan Ali ha operado, él es una ficha, es una oficina de comercio de los Estados Unidos. Estamos completamente claros. Lo único que nosotros queremos legar ante la historia, uno es que estamos determinados a defender nuestro territorio. Dos, que están así, que hemos generado los instrumentos jurídicos para y que defenderemos en todas las cortes que sean necesarias, en nuestro territorio. Y lo tercero, señores, no busquen un conflicto en la región que es sumamente innecesario. Solamente por la ambición de la plata, el poder. Yo no creo que el pueblo de Guyana literalmente quiera una guerra. El ciudadano y a pie. No lo creo. No lo creo. Y ahí es importante que nosotros llevemos y sigamos llevando el tema, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, la diplomacia de paz, tocando los países donde es. Pero, oye, bastante convulsionado está el mundo como para que este tipo de verdad. Pero darle también una connotación orgánica y jurídica al tema. Totalmente. También pasa por eso, por defender el territorio y por no permitir las provocaciones permanentes que han venido generándose y en donde el Comando Sur también ha jugado un papel fundamental. Ahí el movimiento de tropas, la supuesta cooperación militar. Lo que pasa ahorita con Argentina. Argentina la entrega, el avión de Entrasur. Nos roba el avión de Entrasur y se lo entrega a Estados Unidos y Estados Unidos le entrega a ellos un avión Hércules de transporte militar. Sí. Ese fue el cambalanche. Yo te mando un avión venezolano, tú lo trituras y me pagas a mí con un avión Hércules C-130. Mira, pero a propósito de eso, yo quiero colocar un video porque hoy la señora Tamara Suju, que ahorita se convirtió en tendencia, dijo que Estados Unidos tenía que recuperar el patio trasero y que Venezuela era el patio trasero de los Estados Unidos, que no podía permitir que Rusia volviera a hacer movimientos tácticos y estratégicos y, bueno, que ellos querían, Rusia y China, hacerse de Latinoamérica y estaban utilizando a Venezuela para eso. Así que la gente, bueno, le dio una coñaza en las redes sociales. No, ni soy patio ni soy trasero. Así que pendiente y vista, señora Tamara Suju. Vamos a ver este video y ya regresamos con más. ¡Ponese ya a personas! ¡Ponese ya a personas! ¡Ponese ya a personas! Entonces, es una triangulación. Y yo no sé, Miguel Ángel, si estos países, como tú dices, tú tienes la esperanza y tú dices que se están dando cuenta de que perdieron ese patio y tienen que volver a recuperarlo porque es el patio trasero de la primera potencia mundial, ¿no? Pero ojalá no sea tarde, Miguel Ángel, ¿sabes? Porque es que no solamente es Venezuela, es que Rusia ya se metió en Nicaragua de cabeza y Rusia está metida en Cuba de cabeza y tienen en la mira el resto del continente, ¿no? Entonces, yo entiendo que en este momento Ucrania y todo lo que está pasando con Israel en la faja de Gaza es la tensión mundial, pero han descuidado el patio, el patio que es peligroso, porque no hay nada más peligroso, Miguel Ángel, que una dictadura, una dictadura comunista. Además, con muchísimo dinero, con riquezas que no tienen fondo, no hay nada más peligroso que eso para explotar y exportar un sistema criminal, un sistema torturador, un sistema que lo que ha acorralado a los venezolanos con represión y persecución, encarcelamiento y tortura para que los dejen libres. ¿Para qué crees tú que es esa ley que están ahora imponiendo? Sí, sí, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Mira, yo creo que Rusia y China grandes en torno a la reciprocidad de la diplomacia, hacer mecanismos como el que hace Estados Unidos de prohibir que gente como esta ande por el mundo. como... ¡Qué fuerte! ¡Qué rock and roll! ¡Aprobado! Porque, mira, primero, yo no sé, esta señora, a menos que saque un título de la escuela de las Américas, ¿no? Porque... hay alguna gente pidiendo que le quiten la nacionalidad a Samara Azujo. Debería. Claro. Hace una traición a la patria. Ni a nosotros. ¿Dónde fuimos? Procesal Penal. Por lo que ella ha venido haciendo y viene. Pero, de verdad, una cosa es que tú seas una... Lo que la CIA denominaba como sapo en su tiempo, que eran todos estos periodistas que generaban... Informantes, pues, digamos. Informantes. Pero meterte con dos potencias como Rusia y China, solamente, señora Tamara Azujo, dedíquese a analizar los videos y las noticias de lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está haciendo Rusia y cómo está llevando a cabo esta operación militar para que usted empiece a decir este tipo de cosas. O sea, Rusia y China son aliados estratégicos de Venezuela, pero nuestra constitución particularmente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras de cualquier índole. O sea, jamás van a poder instalarse aquí ni siquiera de nuestros aliados, empezando por ahí. Eso hay que aclararlo sobre todo a esos hermanos, a hermanas y hermanos en el extranjero. No se puede. Ni de Tirio ni de Troyano. Entonces decir eso, hacer ese planteamiento no es más que ese guión que va generando y va creando esos elementos, esas supuestas pruebas, casi como lo de la guerra, la invasión a Irak que después se desclasificó que lo hicieron de una tesis, de una simulación de una tesis de grado de un estudiante norteamericano para generar un conflicto en Venezuela. O sea, por todos lados, y yo creo, y hoy analizaba con algunos compañeros, el tema de lo que se está haciendo con la manipulación sobre todo de juventudes en Santiago, en Cuba, el tema de Haití, el tema de Nicaragua y esto, yo tengo un video de un análisis que hacía el comandante presidente Nicolás Maduro sobre los incendios y él hacía un simil con una situación que sucedió en Bolivia previo al golpe al expresidente Evo Morales. O sea, yo creo que tenemos que estar alerta y estar analizando no solamente nosotros que es nuestro trabajo y nuestra trinchera comunicacional dentro de la revolución, sino todas y todos estar pendientes de estas personas. Y alguien me decía, usted escucha la voz de América o ve sus videos y prácticamente están generando todo un caldo de cultivo para una supuesta invasión. O sea, ellos lo que se plantean es que los gringos van a sacar no sé cuántos miles de barcos se hagan meter en Nicaragua, en Cuba, en Haití, en Venezuela y van a sacarnos a todos. Es el planteamiento que están estos locos haciendo y locas como este y me disculpan porque bueno, tampoco nosotros podemos ofender pero porque además de traidoras a la patria son enfermos obsesivos pues del punto de vista posible. Tienen que tenerlo. O sea, de verdad se levantan y quieren es ver a todos y a todos los venezolanos muertos y en ríos de sangre cuando aquí el pueblo está echándole un camión creciendo. 10 millones 716 mil personas se movilizaron en Semana Santa yo quiero ver que en qué país de Latinoamérica que no tenga sanciones ni bloqueos se mueve tal cantidad de personas y con todo y eso aquí hay un pueblo que le está echando pichón y que se está levantando ante cada una de las amenazas que ustedes hagan y cada una de las piedras que nos coloquen nosotros nos vamos a levantar pero yo creo que sí tenemos que empezar a aplicar las leyes en torno a esta gente que son traidoras eso es el mismo ejemplo de lo que es fácil ¿cómo generar todo un conflicto para que se ataque a un pueblo? porque en definitiva no es que solamente va a llegar a la dirigencia a los de surda conducta y tal no, vean lo que pasó en Irak o lo que pasó en Libia con la misma oposición después que le dieron plata a la oposición de Libia ah no, saca a Gaddafi y después bombardear y los matan a ellos mismos y montaron a otros yo creo en algo que y es científicamente comprobable que es la teoría de los ocho días que es la teoría de los ocho días una noticia como tal en el mundo periodístico duró ocho días una ruptura amorosa dura ocho días pues en ocho días te levantas el guayabo bueno, depende si no, bueno la gente tiene que adquirir canciones y saca otro tema y muerde pero con la lupa y cuculto incluso cuando un familiar de nosotros fallece luego de la última noche que son ocho días ya tú empiezas un nuevo ciclo esta gente hay que meter la presa porque en ocho días se acaba el chisme de redes sociales porque aquí tiene que haber ley donde podemos sacar una lista porque creo que más nosotros recordamos a la gente que ha caído presa a la oposición que ustedes mismos que es verdad nosotros le mandamos saludos mensuales a Roland de hecho lo vi ayer saludos Roland no corras papá ya eres un hombre libre quédate quieto lo pasa puérdate bien pero déjate andar con Súperlano porque se te va a llevar por mala junta tú lo sabes saludos Súperlano entonces entran presos ocho días chillan toda la libertad y después se olvidan de todos ustedes se olvidaron de Rocío San Miguel se me había olvidado yo me había olvidado de Rocío San Miguel hasta presa ocho días entonces aquí hay que aplicar la ley si usted está en el territorio nacional está solicitando invasiones preso hermano ocho días y pedir que esté preso no quiere decir que sea una connotación fascista porque ahorita está todo el mundo escribiendo ustedes son fascistas ustedes son Hitler pero ya va o sea quien está utilizando una señora de 80 años para una instrumentalización política son ustedes no es nosotros eso es abuso al adulto mayor y aquí hay una ley que protege al adulto mayor al abuelo claro yo estoy en defensa de la filósofa Lloris para que ustedes sepan el teorema de Lloris podemos llamar el teorema de Lloris ese proceso el teorema de Lloris mira vamos a ya va un segundo lo bárbaro es que o sea por ejemplo voy a nombrar a esta taza de café a la semana mira la taza de café era sujeto de opinión y todos los medios señores por favor no gasten tanta plata en eso entrevistan a la taza de café vamos a colocar el suétercito de crochet entrevistan al suéter de crochet ¿verdad? y resulta que cuando uno ve las visualizaciones un medio que tiene 4 mil 5 mil se tiene un video cuando entrevistan al suéter de crochet 10 visualizaciones 20 visualizaciones los 10 comentarios que tienen son de partidos o de los bots de los partidos están perdiendo su dinero esa estrategia es fallida yo en esa ruta de prensa de la señora llory hay algo que me asustó que fue la cara de delza me quedara el rostro del odio de delza que le transmitía a la señora me quedara grabado toda la vida señora llory profesora llory yo también vengo de la academia vengo del pedo aunque usted no lo reconozca mi solidaridad con esos rayos de hoy a esa sí le echaron mal de ojo no la quería y de esa se reía se reía juro ¿no? ¿sabes mi risa de ella? esa volteó así como que y cara de rabi cuando veía que la estaba ponchando de la cámara se reía otra vez por favor no le pararon a mi estrategia de recuperar los barriles de petróleo oye pero eso es un clásico vamos al videito vamos al videito otro abuelo otro abuelo el señor Poleo y ya regresamos con más Poleo una maravilla siempre estamos arriba siempre estamos arriba bueno vamos a ver si las medidas no voy a decir las sanciones las medidas que Estados Unidos tome son suficientemente enérgicas son eficaces para desencajar a Maduro del poder eso eso es posible y es posible pero lo que tendrían que hacer lo fundamental que es la otra cosa que hay que entender en esto es mejorar la garantía que María Corina pueda mejorar la garantía Maduro y todo todo ese heterogéneo mundo que lo rodea hasta contradictorio entre sí necesita requiere como única verdadera condición para aceptar una experiencia democrática en las elecciones o semi-democrática o suficientemente democrática lo único que necesita es la garantía de que ellos podrán escapar impunes después de todo lo que han hecho mire rafael foleo afirmó que las medidas de eeuu son enérgicas y eficaces y es posible desencajar a Maduro dios mío esa es la portada de Z sí esa es la portada de Z estos personajes como si fuesen unos secuestradores como si fuesen unos delincuentes bueno con esa medida es que es lo que son unos delincuentes por eso que Jorge dice que son más de 900 pistolas en la cabeza de Venezuela 937 937 armas de fuego en la cabeza de Venezuela para que la gente se doblegue pero señor Rafael Poleo que tipo tan batequebrado no tiene nietos no no o sea más allá de eso el tipo el hijo Patricio un señor que no puede tener un señor que no puede tener paz en su casa que no puede digamos organizar tener armonía trato con su propia hija y no lo digo son de oposición la familia de Rafael Poleo son de oposición radical y no se tratan como estarán los partidos señor Rafael Poleo como va a amenazar desde allá con que ustedes van a lograr cohesionar al país si no logra cohesionar el amor en su casa más allá de eso señor no se cohesionan ellos ustedes amenazan con sanciones que aquí usted lleva cualquier encuesta mire la encuesta chupi chupi encuesta cafecito colado pregunta si la gente está de acuerdo con que haya sanciones y la gente le va a decir que no o sea el tema de la candidatura y los 10 días yo hice un video en mis redes sociales pueden verlo sobre la nueva tesis de los 10 días que son los mismos que dijeron el ceste de usurpación gobierno de transición que son los mismos que dijeron el timacola que son los mismos que seguramente por ahí anda el ridículo de JJ Rendón detrás de toda esa creación de marcas y de frases comerciales para la instrumentación política señores van a caer en el mismo endaño y ahí lo único que hay es que la gente va convoca a la calle convoca una marcha nos llenan la calle y los gringos soltando la plata que nos congelaron a nosotros es exactamente lo mismo que el interinato solamente que ahora en vez de Guaidó es una señora bueno que pareciera no dormir Semana Santa el domingo de Semana Santa vamos a la guerra señora domingo de resurrección el perdón de los pecados resucitaron el amor entre los prójimos no respetaron esta semana no hermano no respetan nada los otros que no respetaron Semana Santa y aliados viste lo que pasó con el funda la ONG esta Kitchen en Israel los bombardearon y eran estadounidenses creo un estadounidense y un canadiense y la misma organización que bombardearon en Gaza que es de una supuestamente un señor que se llama el chef José Andrés tenía semanas picándole la torta a Israel defendiendo los intereses de Israel rescata eso es lo que le puede pasar no digamos en términos de asesinato sino que ellos apoyan a los Estados Unidos y después los Estados Unidos los van a terminar traicionando es trabajar con el diablo hermano te abraza y te da puñaladas por la espalda así paga el diablo a quien viene de trabajo así mismo miren vamos a ver a este señor no voy a decir una vulgaridad porque me van a entonces a tratar de imponer la ley antifascista pero es que viste que los tipos descontextualizan todo claro ya uno no puede decir vulgaridades impone la ley antifascista supuestamente no sirve pero entonces le quieren imponer la ley antifascista a uno pero ellos los quieren acabar como sea pero hablan en tercera persona y ahí no puede haber una denuncia porque no está dependiendo de no pacheco no deje idea de cómo va a dar la ley como quiere no me va a portar bien no no pero a quien a quien que es lo que vas a presentar que no quiere decir a la ley antifascista señor leopoldo lópez a la ley antifascista es un maldito es un maldito es un maldito te odio agarra el carnet agarra el carnet no te aguante te puede dar una cosa no pero si podemos decir algo aquí abiertamente leopoldo pues prófugo de la justicia el prófugo de la justicia leopoldo lópez hay que ver el prófugo de la justicia leopoldo lópez leopoldo el cuajinais leopoldo se aclaró lo de la barriga no eso no es problema de nosotros hermano te van a imponer la ley antifascista vamos a pasar este video le mandaron el archivo por ahí le mandaron el archivo a los Estados Unidos lo que le pedía es que sea consecuente con lo que la administración ya ha dicho lo ha dicho el secretario de Estado Blinken lo han dicho muchos voceros tanto del Ejecutivo como del Senado del Congreso que de no haber cumplimiento debe haber una respuesta y no debería continuarse este esquema de haber relajado las sanciones a cambio de absolutamente nada en el terreno electoral en el terreno democrático si la respuesta esperamos de Estados Unidos de la región de Europa de los países libres del mundo que acompañen al pueblo venezolano a nuestra legítima aspiración de poder ir a unas elecciones el 28 de julio no con los candidatos que quiere Maduro sino con las candidaturas que ha elegido el pueblo de Venezuela y los factores democráticos reunidos en la plataforma unitaria la comunidad que ha elegido de esta guía que que pensar de este personaje que todavía sigue insistiendo en sanciones contra Venezuela en tratar de infringir el mayor dolor en contra Venezuela porque este personaje no ha logrado sus objetivos desde los 30 años que quiere ser presidente de la República. Ha logrado objetivos. De enriquecer. Y es real que jode, se ha robado un montón de plata. Sí, sí, sí. Él y la camarilla de Guaidó. Y llevar cacho que jode. Bueno, pero esas cosas son las cosas de la vida, diría el poeta Eros Ramazotti. Y que no importa. No puede ser. No puede ser. ¡Mostra! No puede haber, pero otro sí. Voy a investigar si tradición, familia y propiedad todavía sigue por ahí. Porque le cae la ley antifacismo. Están escondidos. Le cae... Mira, el... Aunque se le dice que se ha moldado. Iremos por ti. No, eh, eh... Brother, van a seguir pidiendo sanciones para seguir chupanditos de la plata que se robaron. Lo hemos dicho en diversos programas, lo hemos dicho en este programa, para seguir chupanditos de la plata que se han robado, de la plata que congeló el señor Guaidó de Venezuela, en el extranjero, de usted, suya, en el extranjero, para seguir viviendo como reyes en España. Opa, seguir viviendo como reyes en Estados Unidos. Vea a usted, Leopoldo López. ¿Vive mal? Eh, el otro era, eh... Ledesma. Ledesma. ¿Vive mal el señorito Freddy Guevara? ¿Vive mal? Dinora Figuera. No. Dinora Figuera. Eh, eh, eh... El que se desapareció, el diplomático. Venga a cuidar a Corina. ¿Cómo se llama? Diego Aria. Miguel Pizarro. Miguel Pizarro. ¿Vive mal? ¿Vive mal? ¿Vive mal? Hasta el mismo, eh, eh, el que vivía preso, ¿cómo se llama él? El señor, eh... ¿El que vivía preso? Pero por delincuente, no por otra cosa. El señor, eh... ¿Vivir de Aragua? No, vale. Gilbert Caro. Gilbert Caro. ¿Vive mal? Que por ahí siempre es que... No, no me nombren, por favor. ¿Sus amigos? Yo le voy a sur la conducta, que no me nombren. No soy amigo de nadie, hermano. Se acabó. Se acabó. Ustedes son unos delincuentes todos. El construyó y todo. Lilian Tintori. ¿Vive mal? ¿Vive mal? ¿Entonces otro tipo? No, la vida es con los ciudadanos. Sanciones, la democracia. El mejor negocio, es más... Saludo aquí a Daniel Lara Faría, que de verdad pareciera ser chavista. El mejor negocio que han tenido estos tipos... Ese ladrón es la política, porque ninguno ha trabajado. ¿Cuándo usted ha visto a Leopoldo López ejerciendo lo que aprendió en Harvard? ¿Cuándo ha visto a Guaidó, mira, sumando para ver cuánto necesita de cabilla para un edificio, porque es supuestamente ingeniero? Son unos malandros, pana. Una maravilla, sí, para hacer uno hablar, no, porque... Y por aquí te dicen, bueno, vas a seguir robando ustedes. Bueno, compadre, el día que ustedes quieran, nos paramos, mostramos ahí, mira, las cuentas bancarias, las cosas, cuánto tengo en el carro en el que ando, y vamos a ponerlos a ellos. Pues, yo tengo cuántos años haciendo televisión, 10 años acá en su reconducta, 11 años en su reconducta. Y vamos a colocarlo, por ejemplo, con el... Cualquier loquito que esté en... Que haya apoyado al loco de Guaidó. Y vamos a... No lo digo por el hecho ni del éxito ni nada. No tienen cómo justificar la plata que tiene en el extranjero. Así de simple. Y cuando uno desnuda esto, no es fascismo. Es investigación, es información. Ah, ¿por qué no hablan ustedes de no sé quién? Pero hermano, investigue. Échele bola. Sin ningún tipo de peo. Para eso está la democracia. Ah, pero como no llegan a nada, dicen que nosotros lo que hacemos es utilizar el canal del Estado para agredir a las personas. ¿Qué va, papá? ¿Qué va? Y cuando quieran, insisto, ustedes se lanzan y vamos a ver. ¿Dónde está lo mío? ¿Cómo yo me lo he ganado? ¿Dónde está lo suyo y cómo se lo ha ganado? En público. Se lo dije al señor... Perdóname. Al enemigo aferrimo del señor Pacheco, ¿cómo es que se llama? Al Miguel Salazar. Cuando me vino con que no, que tú eres amigo de no sé quién. Papi, cuando tú quieras. Vamos a colocar la realidad. Publiquen alguna cosa de este equipo de trabajo. Adversario, adversario. Claro, publiquen alguna cosa de este equipo de trabajo. No tienen, papá. No, pero... Y la ley antiagrede, señores de la tercera edad. Eso no es fascismo, eso es... Eso es riña. No, papá. Eso no es riña, lo que yo sería riña. No, papá. Ahí se van los dos precios, se presentan a los dos, los metemos en la misma celda y aprovechan. Tranquilo, hermano. ¿Tú sabes qué es arrecho, hermano? Ve, por ejemplo, ahorita vimos el caso de José Alejandro Terán, que es el gobernador del Estado de La Guaira. Saludos, hermano. Tremendo discurso ahí enfrente del presidente. Carajo, que le viene echando bola en ese Estado, porque no era fácil. Agarra ese Estado después del compañero Jorge Luis García Carneiro, excelente gerente que ha tenido este país. Lo agarra el chamo Terán, empieza a echarle pierna a un carajo que viene trabajando siempre en el tema del deporte. Y perdona que te tutee, hermano, pero te quiero a montón. Empieza a echarle pierna en el Estado, en el estadio de La Guaira, cosa que no se esperaba. ¿En la vida se ha pensado que La Guaira pudiera tener su Estado? Bueno, ahí se logró la cohesión. No sé si fue propio de la gobernación, el trabajo, debe haber estado allí alguien de parte de la presidencia del compañero Nicolás Maduro, pero se logró, se avanzó. Uno ve la cinta costera, bellísimo. Y así otros Estados de Venezuela, y así otros Estados de Venezuela. El Estado más visitado en Semana Santa. Hermano, pero tú comparas la figura de Terán, que viene de la generación que se enfrentó allí en la llamada generación de la gloria, de la oposición donde surgió Freddy Guevara, John Goicochea. Y vean cómo viven esos tipos, John Goicochea, John Medio Millón. Puro malandro, ¿vale? Saludos hermano Terán, saludos hermano Víctor Clar, saludos compañero Ernesto Luna, todos los compañeros gobernadores, bueno, que le están echando piernas, que son de nuestra generación, ¿vale? Que le están dando la cara ahí con el trabajo y con la gente en la calle. Mira, vamos a hacer un video y ya venimos con más. Lo vamos a ligar con un cortecito suave. Estratégico. Un cortecito suave. El corte para ir al baño. Vamos a visitar el video y ya regresamos. El corte para ir al baño. Un cortecito. Las dos tarjetas y la candidatura presidencial. Y vean a ver qué van a hacer con eso. Y ojalá no llamen a la ascensión. Y dejen a Maduro seis años más ahí. Bueno, así pasó en el 2018. Y dejen que este país se siga cayendo a pedazos. Esa es la responsabilidad de cada quien. Esa campaña que me hicieron, que empezó cuando yo salí de la cárcel. Bueno, salí por una negociación. ¿Cómo han salido todos los presos? ¿Cómo van a salir los que están hoy en la embajada de Argentina? Por una negociación, ¿verdad? Bueno, así salí yo de la cárcel también después de estar más de un año en el helicóide. Ahí empezó una campaña, una guerra que me hicieron. ¿Y cómo salieron los que hoy están en el extranjero? Por una negociación. Después cuando me postulé que dejaron votar la gobernación del Zulia, yo dije eso no es posible. Hice un gran esfuerzo, pero hicieron... Diciendo mentiras. Y diciendo que yo soy esto y soy aquello. Lo debían gastar en presionar al gobierno para buscar condiciones. Ahora, gobernador, fíjese. Mire, tenemos entendido que esa propuesta está en manos ya de María Corina Machado. Usted se lo hizo llegar a través de un emisario de Segurgoña. En todo caso, ¿qué respuesta recibió de ella? No, mira, es una propuesta no solo para María Corina. Es una propuesta para los partidos políticos. Para los líderes de los sectores que me llamaron durante todo el día el 25. Manuel, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Pero ya esa no es tarea mía. Yo no quiero ser candidato para llegar de segundo. No, ni soy candidato para andar recogiendo dinero, ni para pegar afiches. No, yo quiero ser candidato para ganar, cambiar este país y que volvamos a la paz y la prosperidad. Si no, ¿para qué? Yo no ando en eso. Se los pongo en la mesa con un lacito. Las dos tarjetas y la candidatura presidencial. Y vean a ver qué van a hacer con eso. Y ojalá no llamen a la ascensión. Y dejen a Maduro seis años más ahí. Bueno, así pasó en el 2018. Y dejen que este país se siga cayendo a pedazos. Esa es la responsabilidad de cada quien. Esa campaña que me hicieron, que empezó cuando yo salí de la... Desde el país hasta cuándo quieren hacerle daño a la democracia. Es momento que la gente escoja. Oye, sí, sí. ¿Por qué si no te invitan a la fiesta? O mejor dicho, hay una fiesta donde están invitados todo el mundo. Pero como tú no tienes paz, porque tú estás castigada, porque te portaste mal en tu casa, no puedes ir a la fiesta. Quédate tranquila. No puedes ir a la fiesta. No, que quiero que vaya una amiga mía. Pero es que tu amiga también está castigada. Y es más, ¿quién castigó a Corina Llori? Y no la castigó el CNI, no la castigó, la castigaron los mismos de la... La castigaron los mismos de la plataforma unitaria. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos están divididos, entre ellos mismos se han tirado, pues, a sacar del camino político. Y es evidente que no existe una unidad. Bueno, ahí están dos videos. Dejamos antes, ¿no? El video en donde Manuel Rosales se descargó su arrechera. ¡Descargue esa arrechera! Descargó a su arrechera, se expresó, los retó, le dijo, María Corina, si quieres te entrego la candidatura con la CITO y con la tarjeta electoral. ¡Lánzate, pues! Si ustedes no me eligen a mí, porque yo no voy a ser un segundón cualquiera. Yo lo que quiero es imponer, yo lo que quiero hacer es una campaña. La señora Corina Lloris no la postularon, no tenía tarjeta electoral, no había conciliado con los otros partidos, la mesa de unidad democrática no quiso postularla. ¿Cómo vas a poner a doctor a competir con doctor? Ah, doctor, y filósofo, este... Filósofo contra filósofo, Aristóteles contra sopo. No, una contienda espiritual por un lado y filosófica. Ajá, tiene tres vertientes. Aunque la señora Corina Lloris, yo de verdad le digo, le voy a recomendar algo a la abuelita. Abuelita, dime tú, por favor, sigue, quédate como comentarista deportiva, es lo mejor que te puede pasar, porque además, bueno, hasta la ningunió, la desechó la misma señora María Corina Machado un domingo de resurrección. O sea, esto es una contienda teológica, teleológica, paleontológica, porque si... Ni Ben Hur se atrevió a Trampo. Por favor, pónganse de acuerdo, ahí está Luis Ratti, bueno, también lanzándole... Luis Ratti, yo vi una encuesta que Luis Ratti decía que tenía 95% de aprobación. Sí, sí, ¿qué dijo? No, el candidato de la República, el 95% de aprobación, bueno, entrevistaron al que estaba al lado de él y al muchacho que le lleva a las redes. Aquí la gente anda temeraria con respecto al tema de eso. Bueno, también lo había dicho el mismo señor Leocenis García, que no lo dejaron inscribirse. Él dijo, no me dejaron inscribir porque yo también le aruñaba votos al chavismo, y por eso como no querían... Me meto a profeta ahora. Ahora soy el profeta Leocenis. Como yo sabía que le iba a quitar como dos millones de votos al chavismo, entonces por eso es que el Nicolás Maduro no me permitió que yo me lanzara a la candidatura. Oferta engañoso. A ese le quitaron fue el negocio del año volumen 3, porque ya venía martillando, ese toro del martillo se quedó pendejo. Para que usted se... Pero los CENIs tienen años martillando. Sí. Tienen años... O sea, un poco de cuña en cable. Yo quité el cable para no seguir viendo las cuñas de los CENIs. Yo no veo, sigo viendo eso. Vamos a hacer un concurso. ¿Cómo? Hay que... Vamos a ver qué podemos rifar. Si alguien escribe y manda una foto de un libro de los CENIs García. ¿De un libro? Claro. Él saca los libros y después me los manda a comprar el mismo. Ni que sea un ensayo, una cosa así. No, no, no. A ver quién ha comprado sus libros. O sea, si usted ha comprado un libro de los CENIs García, escríbanos por redes sociales y mande la foto. Él aplica eso. Él saca los libros, los regala o los manda a comprar. Ah, concha. Sí, sí, pero eso es muy loco. Hay gente que practica muchos libros, hay que tenerle cuidado. Bueno, cuando Leopoldo cayó preso, ¿te acuerdas? Cuando el tema del 2014 que Leopoldo va preso, había un libro de Hitler, de Milucha, estaba allí en el suelo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, había un libro de Hitler. Una cabecera. A propósito de... Y había un libro de Leoceni. Y el de ese libro no es mío. Le dijeron, ¿el de Hitler? No, el otro, sácalo de ahí. Así son las cosas, pues. Cuando nos fueron allanados por río. Sí, sí, sí. Cosas están pasando... Eso no es mío. En estos días de Semana Santa, que fueron el preludio obsesivo de la oposición, en donde se lanzaron puñaladas traperas y salió el Manuel Rosales y digo, yo voy con de Vladimir Villegas y voy a entrevistarme con Vladimir Villegas porque esto se acabó. Ah, ya basta de mamadera de gallo, ya basta de que me estén señalando a mí. Porque tú sabes que María Corina Machado, aparte de eso, ha desatado toda su ira en las redes sociales. Me comentan que la señora María Corina Machado compró, bueno, contrató una granja de bots paquistaníes, en donde están la mayoría de granjas, de las granjas duras, para desatar todo su odio en contra de Manuel Rosales. Para que ustedes se den cuenta, aquí hay una lucha no solamente sensata por parte de estos sectores en donde, bueno, es que estamos nosotros ahorita ante la presencia de una oposición que engulle a otra oposición. Lo que no saben es que Manuel Rosales ahora cuenta con la inteligencia artificial. Sí, claro, 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 con chaquetes de pez, chaquetes de pez. Aquí estamos con tu mamá, Rosales. Ah, pues, ni eso cuenta de chaquetes de locos. Está bueno. Y que le preguntó algo y le dije, no te entiendo. Renuncio, le puso, renuncio. Mira, vamos a pasar a otro videíto rápido para que este señor no se siga riendo de sus tristes malos y ya regresamos con más. Ay, ay, ay. María Corina dice que ella cree en elecciones cuando ayer pidió la intervención, la invasión militar, pero a su vez Leopoldo pide, digamos, más bloqueo. Bueno, María Corina ha dicho que ella sigue siendo candidata y que se va a escribir diez días antes de la elección. Entonces, bueno, ¿cree usted que, digamos, cuál es el final de ella o cuál es el final de este sector radical? Los venezolanos quieren paz y quieren reconciliación. La señora Machado es la jefe, no es un partido político porque Vente Venezuela jamás ha sido un partido político. Vente Venezuela es un grupo irregular, es un grupo subversivo que quiere dar un golpe de Estado, que quiere hacerse el poder por cualquier mecanismo y, sobre todo, no constitucionales. Entonces, creen que los venezolanos no se dan cuenta que juegan en muchos tableros, ninguno es el de la Constitución. Cuando se sientan y dicen que van a estar con la Constitución, pues no pasan horas cuando no produzcan una declaración en otro sentido. Por supuesto que es un plan. Mira, la verdad que la mesa de diálogo convocada en la Asamblea Nacional, que culminó con un documento de paz, de reconciliación, de calendario electoral, es un documento muy importante, que son los acuerdos. Ahora, los acuerdos todos dentro de la Constitución. El que no respalde la Constitución está al margen de ella. Si está al margen de la Constitución, oye, es muy complicado, es inaceptable que solicite los mismos derechos. Aquí hay gente que cree que puede cometer delitos, que puede violar la Constitución y puede violar las leyes, en nombre de una supuesta lucha. La Constitución hay que respetarla. El primer gran acuerdo es que todos respetemos la Constitución. De esta manera, se viene campaña, ¿vale? Sí. De campaña, viene con todo. Viene volumen dos, volumen dos de frases. Eso es epitáfico. Hay que saludar, o sea, Antonio España... Enamórate. Que hay un partido, Enamórate Venezuela. Y hay varias. Y que antes era un opositor y dijo, bueno, yo creo que la vida es Nicolás Maduro, para que... Cosas están pasando. O sea, el tipo de... Está toda la cuenta. Ahí señalando a el Partido 20 Venezuela, que es un grupo subversivo. Hay que hacer el análisis. Un grupo subversivo que está haciendo parrilla en la Embajada de Argentina, ¿no? Este... Al pasado, pasado. Le dieron un salvoconducto a las seis personas que se encuentran ahí, pero muy pendiente, porque el tipo ese que encontraron en estos días, ahí en la manifestación, el día que el presidente, el lunes de Semana Santa... Que Sebastián Navarra está muy dolida por la detención de esos dos. Sí, sí. Y echaba la culpa a Diosdado, que si no es completamente familia de Diosdado, que hacen parte de... No, no, pero se inventaron una. ¡Qué casquillo tan barato! Sí, 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 sí. Se cayeron. Oye, hay un video mío. ¿Tiene un video? Sí, yo mandé a la serie de un video ahí para que lo pongamos que esté en las redes sociales para que lo vean, sobre los 10 días. Pero se habían caído, negra. Esto no es para que tú estés haciendo publicidad en tus redes. Por favor, por favor, arroba Ricardo Conduca. Es un arroba Ricardo Conduca, es un mensaje subliminado Ricardo Conduca. Son las 11 y 42 de la noche, pero mientras resolvemos el video, vamos a pasar al video número 2. El video número 2. Para que estemos pendientes de este señalamiento del presidente Nicolás Maduro promulga una ley que prohíbe optar a cargos públicos a aquellas personas que no hayan defendido o que estén en defensa de... Venga, está bien. De... Vamos al video sin número 2 y ya regresamos. Señoras abogadas, señores jueces, señoras juezas, se faculta de manera expresa la prohibición de optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil. Es un artículo necesario. Además, un artículo importante que voy a leer, polémico, pero que establece los límites claros para que se respete a Venezuela, a los cobardes, a los pusilánimes, a los jabonosos, a los guabinosos. No los respeta nadie en este mundo. Nadie. Ni en la esquina cuando usted salga lo van a respetar. Hasta los perros huelen la adrenalina de los cobardes. A los cobardes no los respeta nadie en este mundo. Y creo que este artículo defiende con mucha gallardía este artículo los intereses de Venezuela cuando se fabriculta al presidente de la República para prohibir la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en territorio terrestre de la Guayana Ezequiva o en las aguas pendientes por delimitar, así como para adoptar medidas recíprocas sobre el territorio terrestre y las aguas por delimitar. Artículo 27. Artículo 27. El que entendió, entendió. Bueno, ahí está el planteamiento de aquellas personas que apoyan, que le jalan bola a Irfan Ali. Bueno, el presidente lanzó una cuestión contundente a propósito de aquellas personas que, bueno, que piden por la defensa, no defienden el Ezequivo, sino que defienden a Guyana para que sean serios y se organicen. Promulgan ley que prohíbe optar a cargos públicos a personas que hayan apoyado a Guyana. Se acabó. Entre otras cosas. Se terminó. Se acabó. También hay sanciones para las personas jurídicas y naturales que obvien colocar en el mapa de Venezuela el estado de Guyana. Bueno, en estos días la vicecanciller para Europa regañó al embajador de Londres. Pero regañó ahí. Porque nada, el tipo utilizó la bandera de las siete estrellas, así por la calle del medio, y lo regañaron. Mira, nota de protesta y agárrate por ahí. Pues pareciera que hubiese metido un coquito. Es que hay muchas noticias. No, no, aparte de la parte... El tipo regañado. Hay muchas noticias que uno va viendo por allí. Algunas cosas, algunas... Que, digamos, del punto de vista diplomático, al punto de vista de las acciones del estado que no se vayan al extranjero. Porque ya todo ese tema de que los miles de países que apoyan al interinato se han ido, pero de por él. ¿El interinat? ¿El qué? El ex interinat en su totalidad diluyendo. Porque se dieron cuenta que eso de aislar a un país, que además es un país rebelde como el nuestro, que además es un país que tiene como replanteársela, y los hemos venido replanteando. Y además que se han dado cuenta que, bueno, era indetenible eso, ¿no? Eso sí es indetenible, no lo de los diez días. Pero lo que hicieron fue darle ideas al pueblo y cargar al presidente Nicolás Maduro, mira, de un desarrollo de su liderazgo que de verdad ustedes, lo digo a propósito de la oposición, no se lo esperaban. Acá hay muchas de las cosas que me escriben por redes sociales. Una de ellas, Nicolás Maduro, o sea, Chávez nos dejó un presidente y hoy en día tenemos un líder. Les guste o no les guste, es así. Y esos resultados se ven. Ahora, bueno, esperemos, 28 de julio. Ahí va a ser el escenario. Nosotros nos vamos a expresar con muchísima contundencia. ¿Tenemos el video? Sí, yo creo que sí, ya tenemos el video. Dale, pues, lanza el video y ya regresamos. De los creadores y hasta el final nos llegan los diez días. Tenemos hasta diez días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y es que según esta señora y otros expertos, tienen hasta el 18 de julio para cambiar el candidato Tapa por el candidato. Pues todavía hay un periodo adicional que puede ir hasta diez días antes mismo de las elecciones, pero en el cual ya se puede producir el cambio, pero el cambio no quedaría reflejado en el instrumento de votación. ¿Pero qué dice la ley de procesos electorales? Artículo 64. La sustitución de un candidato a una candidata constituye una nueva postulación. Y en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato a una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. En pocas palabras... Es otra manipulación, es otro engaño, es otro fraude. Es por ello que es fundamental saber que... Bueno, ahí está el video del señor Ricardo González. El video, el tipo tan guapo. El tipo tan arrecho. Tenía la misma camisa que Cargolito, eh. El tipo tan arrecho, de verdad. No, no. Una papa parece. De verdad. La ve hace poco. Qué distinto. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Gracias, hermano, por favor. Por ese desarrollo de histriónico. Qué obordenado. O sea, el coño tiene carajo. Y que los diez días, los diez días, y lo dijo Diosdodo Cabello, en la rueda de prensa del PSUV, les leyó la cartilla de la ley de procesos electorales, tiene... ¿Tú vas a cambiar el candidato? Sí. Tiene ese candidato que estar en consonancia con la ley. Y no es que tú creas que hay ya... O el pueblo es tonto, o las leyes de procesos son tontas. Le están metiendo a uno. Agarramos y nos inscribimos ahorita, pero esperemos por el cambio de postulación, y vamos a inscribir al Coqui. No, no se puede. Tú sabes que ahí... Porque no va... Tú sabes que ahí... Porque no va... Tú puedes cambiar, pero dentro de las doce personas que se lanzan. Claro, más nadie. No te puede... No puedes sacar a Corina F.M. No puedes sacar a otra persona. Corina F.M. Claro, porque no es que María Corina Machado elige a personas que tengan o su nombre, o sea... Ah, la que le quedé... Pobre Corina F.M. Por eso les falta Corina F.M. Ahorita, mira, voy con Corina F.M. Voy a lanzarme. No. Tú viste... Pendiente de las María y pendiente de las Corina. Las que te pueden agarrar aleatoriamente. Mira, eres tú. Un humorista. Te lanzo a ese vórtice. Un humorista. A mí ya recién me pasó ese video. Bueno... Ustedes sí que... Ustedes se imaginan que mañana yo soy presidente de un partido, y digo, mire, el candidato para estas próximas elecciones va a ser mi abuela, y ponen a su abuelita allí. O sea, imagínense ustedes, yo te agarre a mi abuela que está viendo su reconducta en este momento. Saludos, no voy a decir su nombre. Redondea la termita. Pero, agarra y dice, voy para allá. Agarra y dice, mira, la nueva obra de zurda conducta ya no es la negra, ahora va a ser mi abuela. Nuestro mundo se va a sorprender. Claro. Y por el mismo nombre. Claro. Claro, claro. Por qué voy, ya basta. Pendiente y vista. Pero bueno. Pendiente con las abuelas que las agarren por ahí en la calle. 11.51 minutos de la noche, señores. Tenemos que irnos. La logística va a tener un majarete. Tenemos que irnos. Estos caramelos se van para otra piñada. Mañana. 10 de la mañana. Plaza Bolívar. Solidaridad con Haití. Los operadores. Ah, más nada. Vamos para allá. 10 de la mañana. Plaza Bolívar. Solidaridad Haití. La invitación. Mira, nos tenemos que ir. Nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves acá en Zurda Conducta. Y aniversario. Y en la semana. Y en la semana. Y en lo de Venezuela News. Venezuela Radio. Tengo un programa de radio ahorita. Se llama Ni tan calvo ni con dos pelucas. De 8 y media a 10 de la mañana por 104.9 FM. La radio Venezuela News Radio. Venezuela News Radio. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Y ahorita tengo un podcast el día domingo a las 8 de la noche. Juntos pero no revueltos. Con Indira Urbaneja. Y con el señor Michel Caballero. 2008 PM. Yo estoy de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. En ranking 100.7 FM con La Paila. Hay que volver a la radio. Hay que volver a la radio. La radio es lo más sabroso que hace. Yo voy a estar de Radio Urimares 101.1 FM. En una AM que no voy a decir todavía. Estoy negociando con Venezuela. 104.9. Voy a hacer tres programas de radio. ¿Usted cree que esto es gratis? No, yo tengo el proyecto. Escrita. Necesito anunciarte. Emprendedores que me oís. Un dólar para ustedes no es nada. Para mí es un gran avance. Yo los espero en la lobby. Por favor, aún así tú sabes. Mira, yo los espero en la lobby. ¿Serio? Nosotros cuatro somos más baratos que Acuña, papá. No, no, no. Ahí te la dejo. No suscribo, no suscribo. No, no suscribo, no suscribo. Ah, te arrugaste ahí, ¿no? No, no, no suscribo. Mira, los espero en la lobby de Fortnite o en la lobby de FIFA. Activos, cuídense mucho. Ok.